Aquí no hay nadie intocable. Canciller sobre investigación de Armando Benetti. El canciller Luis Gilberto Murillo se repirió en 6 AM de Caracol Radio a la investigación por un presunto caso de agresión contra su esposa en Madrid, España. En el ojo de huracán ha estado Armando Benetti por las investigaciones que tiene en curso y la más reciente por un presunto caso de agresión que habría incurrido contra su esposa, Adelina Guerrero, en un apartamento de una residencia en Madrid, España. El episodio ocurrió el pasado 30 de junio y se dio a conocer por la demanda que radicó su esposa ante la agresión verbal que recibió de su parte, en la que tuvieron que intervenir varias personas para evitar que pasaran a mayores. El hecho fue conocido por la Cancillería colombiana y se inició un proceso de control disciplinario para determinar lo sucedido y cumplir con el protocolo correspondiente con el funcionario público. Pero tres meses después, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la próxima semana deben tener el resultado de las investigaciones para saber si le formulan cargos al embajador ante la pago o el caso será trasladado a la Procuraduría. Lo que consulté esta semana es que de acuerdo a los términos en las investigaciones que adelanta la Cancillería, ya la próxima semana debemos tener un resultado, aseguró.